Con rumbo al trabajo, saliste y sondí, fue el último beso que yo recibí. Desde el dulce miembro te estoy esperando y toda la tarde pregunto por ti. No sabes la fe que llevo en el ar, no escucho tu risa tampoco tu voz. Si hasta me imagino que venir sin ver, eso parece así que sabía hoy. Mi viejo querido, como yo te traigo, quisiera que vuelva mi pueblo a besar. Que yo tenga un sueño donde tú me atraveses y me digas, hijo, voy a trabajar con sabiduría. Me dijo mi madre, cuando era pequeño, tu padre fue el cielo, se puede calentar. Desde el dulce miembro te estoy esperando y toda la tarde pregunto por ti. Si hasta me imagino que venir sin ver, eso parece así que sabía hoy. Mi viejo querido, como yo te traigo, quisiera que vuelva mi frente a besar. Yo tenga un sueño donde tú me atraveses y me digas, hijo, voy a trabajar con sabiduría. Yo tenga un sueño donde tú me atraveses y me traveso. Gracias por ver el video.